...y le pegó de derecha, la más clara hasta ahora, se fue cerquita del palo derecho de Ebruera. Se lo reconoció la gente al pibe que viene a marcar su primer gol en la categoría el fin de semana pasado en Santiago del Estero. Saldrá desde el fondo. Le va a dar esa pelota Alan Robledo, se equivocó, el balón lo recupera Gallego, se viene Gallego. Abierto está Lacunza, pelota que viene para Lacunza, canso el gol de Olimpo, ahí está, Lacunza, ¡Gol! 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 De Olimpo, Leandro Lacunza, soltó el titi Lacunza, 11 minutos, Olimpo 1, Chacarita 0. Grosero, error de Robledo en la salida, sacó mal desde el arco, la recibió Gallego, si le encontró a un Chacarita de espalda, se ha abierto, habilitó muy bien a Lacunza. Seguirá hablando con Vega, a ver qué jugada idea, por dónde le pega, yo creo que va Vega igual. Vendrá, ahí está, Vega igual, gol, gol, para mí Bruno Díaz, eh. No, Lacunza. Lacunza, ¡Gol! Para darle a la pelota habrá que ver la repetición, señoras y señores, Olimpo le está ganando a Chacarita, 2 a 0. Ahí vemos el gran remate de David Vega, le la saca a Aurera, pegan el travesí. Ahora Vega de cabeza, le queda a Nico Álvarez, Rivero, la viene poniendo para González, ahí está González, gol, 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 gol.